Obispos de Estados Unidos y de México oficiaron este sábado una misa en las inmediaciones del río Bravo por los migrantes fallecidos en la frontera, un acto que se vio interrumpido dos años debido a la pandemia por la COVID-19. La homilidad se llevó a cabo en las inmediaciones del río Bravo a los cuales asistieron decenas de migrantes que portaban banderas de sus países y que se encuentran en México con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos y cumplir su sueño americano. Jaime Vladimir Guerrero, un migrante de El Salvador, afirmó que esta misa es en honor a sus compatriotas que han fallecido en su intento por llegar a la frontera norte y aunque se dijo orgulloso de participar en el evento, también aceptó sentirse triste por la dura situación que viven los migrantes. Religiosos y asistentes pidieron durante la misa por aquellos migrantes que han perdido la vida en su intento por llegar a Estados Unidos y porque todos los migrantes puedan tener una vida digna, pues muchos son rechazados y violentados en sus países de origen. La región vio un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal de 2022 un inédito de más de 2,76 millones de indocumentados.